Bien, en este primer ejemplo lo que vamos a ver es cómo hacer parpadear dos leds, el led que está conectado al pin doce y al pin trece, como veis en el código lo que tenemos es que estamos poniendo el valor alto y bajo con una espera de 500 milisegundos en el doce y en el led que está conectado al pin trece pues es justo al revés, que es la secuencia contraria que es bajo y alto. Vale, bueno, yo he subido el código a la placa, vamos a pasar a la cámara cenital para ver cómo funciona este código. Como veis están los leds parpadeando a la frecuencia que le hemos indicado con los retardos de 500 milisegundos. Muchas gracias.